En esta cazuela con agua caliente voy a poner a cocer esta pechuga con un pedazo de cebolla y un ajo y aquí se va a ir cociendo poco a poco, con su tapadera más rápido va a estar Hola como están? Muchas gracias por acompañarme, se acerca la noche mexicana y voy a preparar unas enchiladas bien buenas, bien sabrosas y bien rendidoras para pasárnosla bien a gusto, así es que voy a empezar porque miren ya tengo acá un buen de cazuelas aquí en el comal aprovechando que ya todo está listo, pues voy a ir poniendo 20 chiles guajillos y 4 pollas, estos los voy a poner acá porque miren ya todas estas cazuelas tienen agua caliente, bueno solamente esta tiene aceite, a ver si no me equivoco y lo que voy a echar en el agua lo echo allá en el aceite, bueno pues ahí también se vale equivocarse voy a ocupar jitomates, voy a ir poniéndolos a cocer porque ya todo está lavado 5 jitomatis yo ocupo también unas verduras y las poniendo a cocer pero primero vamos a cortarlas un poquito para que estén rápido 3 papas y estas ya las corté por la mitad para que todo esté rápido vamos a sumir los chiles para que se suave y sin ahorita poderlos moler bien estas 3 zanahorias las voy a poner aquí donde están las papas, estas hasta hacen cáscara para ahorita que las corte y se me haga más fácil en lo que todo se está cociendo yo voy a aventajar acá con unas cosas que ocupo picaditas y voy a picar este ajo y ahorita voy a cortar también cebolla en palitos, ahorita va a estar todo rápido miren ya estoy acá aventajándome con el chile serrano, este se lo voy a poner así en palitos pero sin semillas el aceite ya está caliente voy a ir poniendo todo esto que se vaya dando una sancochera mientras yo voy cortando los jitomates porque así queda muy bueno de sabor por eso me gusta ponerlo así y estos los voy a hacer bien picaditos son 3 los que voy a ocupar miren esto ya quedó bueno ya y la pechuga ya está aquí deshebrada ya se la voy a poner que vaya también agarrando sabor, ay creo que me va a quedar esto muy copetia creo que viene un cazuelo nomón pero creo que hasta me va a faltar cazuela y aquí voy avanzando con los jitomates porque ahorita los voy a ocupar como todo esto ya está cocido y ya agarro saborcito le voy a poner ahora así todo el jitomate que estuve cortando y esto se lo voy a poner aquí en un ladito porque ahorita le voy a dar la vuelta miren no me gusta poner las cosas con la cuchara porque es más lo que tiro que lo que echo en la cazuela mejor con las manos, las traigo bien lavaditas ya saqué la papa y la zanahoria que ya he puesto a cocer y ya la tengo enfriando porque ocupo todavía la cazuela miren acá estoy cortando unas zanahorias que ahorita voy a poner ahí mismo pero estas las voy a poner y así cortarlas en ruedas en esta misma que aquí tenía zanahoria y tenía papa y lo que vamos a cocer pues es zanahoria y esto ya está hirviendo miren ya se le está cociendo aquí reviene el jitomate un ratito ahí que siga yo creo que estos de acá ya están de estar ya casi ya casi pero los que si están ya son los chiles estos vamos a sacarlos para que se vayan nuqueando y ahorita molerlos ocupo estos ajitos asaditos y ya los puse ahí en la orilla que se vayan aventajando y ocupo cebolla cortada y yo acá sigo con la cebolla hay es que hay comidas que ocupan cebolla y más cebolla esta cebolla ya está lista vamos a irla poniendo donde la vamos a ocupar tengo esta lata de chiles jalapeños vamos a ponerla bueno ahorita le voy a poner el vinagre ya si se me borró un chile pues va a estar muy bueno unos granitos de sal y un buen de orégano y si queremos que nos quede más picosa esta salsita o esta todo esto que estamos preparando hay que ponerle un chile pero no dos o tres los que gustemos porque ahorita también le vamos a poner esto todos esos que están ahí pero a veces hace falta ponerle un poquito más de picoso ya ven que estos no son picosos pues estos si y más que están recién cortados y aquí les sigo porque todavía hay unas cosas que me faltan voy a ir moliendo estos ajos con unos jitomas que ya tengo listos bueno con todo este puño miren que ya están aquí cocidos ya está me los voy a ir arrimando más cerquitas para irlos poniendo de una vez están calientes pero ahorita los voy a sacar y esto los ocupo hasta sin cascarita de una vez se las voy a ir quitando miren la tienen bien suavecita ahora si esto ya está todo bueno y ahora si ya lo voy a vaciar acá ya está hasta un poquito frío a ver cuánto tiro ahora si ahí está todo vamos a ponerle poquita zanahoria de la que estuvimos ahí dándole una zancochadita porque esta no debe de quedar así ahogadita que quede y bueno que quede y tronadora que vaya agarrando sabor de todo miren aquí tengo un cazuelo nonón que voy a poner a darles una doradita hasta rebanaditas de chilito ahí estos chiles vieron que está bien fuerte y todo esto el olor de la cazuela y todo ahora si aquí que reposen que se esperen aquí un ratito mientras yo sigo con lo que me falta es que esto es rápido pero entretenido porque es un poquito de todo que hay que ir haciéndole pero hay a veces hasta nos juntamos con más gente y ya no nos hacemos una cosa y otros otra pero como hoy me tocó estar solita pues me toca a mí hacer todo aunque tarde más pero voy a tratar de que todo esto quede bien molido le voy a dar una buena pachurrada y unos 3 granitos de zanahoria son 13 nada más y los conté por ahí hay unos más chiquitos y otros más grandes pero de a poquita según yo lo molí bien pero para que no me quede así nada de pellejudo le voy a dar una pasadita aquí en el colador porque miren aquí se le va a quedar un buen de pellejito ya se va a quedar bien lisito porque miren no tiene un buen de pellejala acá aquí va a quedar la mitad de los chiles ahora si esto ya va quedando me le falta salecita y le voy a poner poquita y aquí tenemos vinagre blanco que hay que ponerle un chorro y orégano vamos a darle una pachurrada aquí para que no vaya a quedar muy muy ojudo muy entero ahora si aquí tengo los chiles que le iba a rebanar para ponerlos aquí yo unas zanahorias pero esas van enteras ay miren aquí me encontré una bonita parece un corazón vamos a poner todo eso aquí una movida y ahorita que se esperen ahí un ratito porque ya tengo todo listo ahora si para hacer las enchiladas voy a hacer el espacio porque ahorita ya voy a quitar el comal ya me voy con este tilichero llevarlo al lavadero ahora si ya tengo listo el comal calentándose con un buen chorro de aceite para empezar con las enchiladas miren está aquí bien acomodado apenas se quedó al mero ras pero ahí está ya las orejas del comal pues me ayudan a detenerlo porque si no si se alcanzaba a sumir como ya el aceite está caliente le puse un buen aceite y voy a sacar es que este se pone así porque después vamos ocupando y ya que este acá un poquito zancochado diría yo que ya no este crudo quien sabe si sea crudo o sea cocido pero yo digo que es crudo y así pues ya queda bien ahora si ya está todo listo para empezar a darle una buena zancochada a las tortillas miren ya aquí tengo mi altito porque estas pues deben de estar frías y estas tempranito madrugué hacerlas yo creo que hasta se me andaba pasando de madrugada porque ni creo que hasta se me va a hacer de noche ahora si eso buena revolcadita aquí en el chilito y van a dorar acá tengo listo mis volteador y me está ayudando y el relleno vamos a ponerle por la mano para que se pueda acomodar bien ahorita esta cazuela van a andar por ahí para allá y para acá tratar de doblarla un poquito y otro poquito vamos a seguir haciendo más voy aquí poco a poco aventajándole ya nada más me falta la papa y la zanahoria para completar el plato dale una zancochada que quede bien un poquito de chilito para que se vean buenas se vean bonitas de color bueno ya me voy a servir pero en lo que sigo le puse un chorrito de agua al comal para que no se vaya a quemar aquí todo me acomodo bien mi trato porque aquí las voy a acomodar estas si son unas buenas enchiladas porque miren me quedaron hasta de buen tamaño las tortillas le voy a ir poniendo ya toda esta verdura que tengo aquí calientita y buena zancochada para que todo esto rinda bien y alcance esto es muy rendidor por eso me gusta mucho prepararlo ahorita le voy a hacer a toda mi familia ahora si su lechuga ahí voy a acomodarlo que se vea bonito que se vea antojable como tenemos una buena molcajetada de cremita pues se la vamos a poner ay miren ahora si su salsa y un chilito para que queden picocitas y su quesito que ya esta aquí fresco bueno ahora si ya voy a probar estas enchiladas buenas aquí con todo esto que ya les puse una comida bien mexicana para compartir en familia bueno yo espero les guste las preparen muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día